¡Dale, dale, dale! ¡A verlo, dale! ¡Libertura la campana! ¡Libertura la campana! ¡Apristácalo! ¡Déjele! ¡Libertura la campana! ¡Bien! ¡Libertura la campana! ¡Bien! ¡Libertura la campana! ¡Vamos ahí, ¡vamos! ¡Te cerraba Leondi! ¡Bien! es vida cada uno tiene una vida 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 vida cada uno tiene un sonido de una vida cada uno tiene una vida cada uno tiene uno tiene un sonido de 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 un sonido No importa, boludo, larga. No, descachemarro. No, dale, en un tiempo, tranquilo. No, aquí, toma tu. No, ya está. No, boludo, que te preparar. No, boludo, 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 boludo. No, boludo, boludo. Sí, arriba. Pa, adelante. Si, si, yo soy. Dale. Dale, escala. ¡Gala! 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 Y llena sucia. ¡Sorricos que no quieren pagar! ¡¡Pobre mía! Por algo de Ati... Ati es revolucionario. Si tenés que hacer manqueros. Ah, tío! Estaba allí. Trabajo. ¡El يوم! ¡El medio! ¡El medio! ¡El de ahí! Ahí deberían cobrarme. ¡Tu peor.Pena eh! Es un buen... Ahí debería que lo grabe. Ahí debería que lo grabe. Pero se quedaba bien, eh. Lo que pasa es que si te agarra el bote. A ver si te va a decir que... A ver si a jugar es que te voy a matar. La garra de arriba. El periodismo no puede abrir el programa haciendo cosas en el bolo, es para que aprenda boludo, tiene cada chica con el bolo boludo. La garra de arriba. 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 La garra de arriba.